Hola, muy buen día, mi nombre es Pepe, tengo 71 años. Una amiga me ha dicho que debería adoptar una dieta más saludable, pero me surgió la duda, ¿en qué consiste una dieta? Hola Pepe, me da mucho gusto saludarte. En palabras sencillas, la dieta es todo lo que comemos durante el día. Una dieta no es una forma especial o estricta de comer, nos referimos a las costumbres que tiene cada persona para alimentarse. Muchas veces la dieta depende de los productos que podamos conseguir fácilmente o del tiempo que tengamos para salir a comprar y preparar la comida. Es necesario que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para llevar una dieta más saludable y evitar comer comida chatarra que no aporta nutrientes a nuestro cuerpo. Preferir alimentos naturales y frescos es un buen principio para encaminarnos a una dieta sana. De esta forma nos sentiremos mejor, estaremos más fuertes y más protegidos para evitar enfermedades en el futuro. Mmm, entonces, ¿una dieta no es para bajar de peso? No, mira, a diferencia de una dieta, un plan de alimentación persigue algún objetivo específico, como perder peso o ganar masa muscular. Y es diseñado de manera personalizada por un nutriólogo o nutrióloga que le da seguimiento, dependiendo de nuestras características y necesidades. ¡Oh! Ahora sí me queda más claro lo importante que es cuidar cómo nos alimentamos en el día a día y adoptar hábitos saludables en familia para sentirnos con más energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!